En respuesta a las preocupaciones de seguridad planteadas por el alcalde Jonathan Vázquez, el ministro de Defensa ha asignado 45 nuevos policías para Barranca Bermeja. Estos refuerzos son parte de una serie de medidas coordinadas discutidas en el Consejo de Seguridad, presidido por el ministro de Defensa Iván Velázquez. Las propuestas del alcalde abordan no solo los desafíos actuales de seguridad en Barranca Bermeja, sino también estrategias a corto plazo para disminuir los índices delictivos. Asimismo, el alcalde dio a conocer los logros obtenidos en la visita del ministro de Defensa con el objetivo de reforzar la seguridad. Uno de los grandes logros que obtuvimos con este Consejo de Seguridad Nacional es que se incorporen a la Fuerza Pública de Barranca Bermeja 45 miembros de la policía que van a estar inicialmente por tres meses, pero que con gestión lograremos que puedan estar mucho más tiempo hasta que se estabilice la seguridad de nuestro municipio. De igual manera, abordamos la seguridad desde un punto de vista multidimensional, lo que abarca también el fortalecimiento económico de Barranca Bermeja. Estrategias para los jóvenes, jóvenes en paz, jóvenes que puedan ser parte de procesos de formación, de becas educativas para que puedan cambiar el futuro, para que se alejen de estas bandas delincuenciales y de estos grupos armados que le están robando su vida y su futuro a miles de jóvenes barranqueños. Además, el ministro se comprometió a revisar la posibilidad de asignar más recursos y aumentar la capacidad de infantes de marina para controlar el río Magdalena y combatir la minería ilegal en la región del Magdalena Medio. También se fortalecerán las acciones de control delictivo, especialmente desde el Gaula.